Yo soy de los que me creo a Maduro, incluso en la oposición, algunos de los amigos no se lo creen. Maduro ha dicho una y otra vez, nunca convocaré unas elecciones más para perderlas. Ya eso me pasó en diciembre de 2015, nunca más voy a perder unas elecciones. Les aseguro que los va a cumplir, porque nunca va a haber unas elecciones que creen las mínimas garantías para que Maduro pierda. Ahora, aprovecho la ocasión para decirle a toda la comunidad internacional, Lima, Unión Europea, Naciones Unidas, que no pueden avalar un fraude que destruye la democracia venezolana, que no lo pueden avalar. Y a Henry Falcón, con el que tengo alguna amistad, que por favor no sea el taparrabos de Maduro, que no compita en esas elecciones. Ahora le dicen las encuestas, que las hay para todos los gustos, que está 10 puntos por encima de Maduro. Cuando se presentó a gobernador, estaba 20 puntos por encima de Maduro. 20 puntos de la candidata que nadie conocía de Maduro. 20 puntos. Maduro, pero perdió la gobernatura. Porque Maduro ya tenía el censo, el control electoral y el resultado antes de que se presentara. Y le va a volver a pasar lo mismo. Pero va a quedar como el taparrabos que legitima.